Hoy por la tarde, encendió por última vez. Esta es una computadora muy vieja, con la que yo comencé a hacer videos. Mucho antes de crear este canal, y mucho antes del canal XD. Mucho, mucho más atrás. Imaginaba que este día llegaría pronto, pues ya era bastante vieja, y no sabía muy bien cuándo sería, porque siempre parecía que no fallaría. Cada que respondía a sus comentarios, siempre que había que hacer alguna miniatura de video, cuando había que dibujar al marco Ayabusa del siguiente juguemos, tantas horas de grabaciones, jugando muchas aventuras en emuladores, y cuantas desveladas, editando de último momento para tenerles listo el video de cada fin de semana. Por más de 5 años quedándose noches enteras encendidas subiendo videos cuando había, Recuerdo esa noche cuando me dije, voy a crear otro canal, será Marco Ayabusa, y me senté frente a ella a comenzar con todo esto. Creo que extrañaré su ruido de licuadora cada que estaba prendida. Sin duda que lo dio todo hasta el último minuto. Hoy nos despedimos de ella tras más de 11 años. Y bueno, es que después de tanto tiempo y tras tantas reparaciones solamente queda comprar otra. Por eso quiero avisarles que estaré con algunos problemas estos días para poder subir videos. Ya me los arreglaré yo para tenerles los de Ninja Gaiden, de eso no se preocupen. Eso se los prometo. Así que trataré de armar una nueva lo más pronto que pueda, y quiero pedirles disculpas si es que me llegara a ausentar entre los videos de entre semana. Esta fue su despedida. Tontería si te dicen que para empezar a ser youtuber necesitas una super PC Gamer. Esta gran PC con solamente 2 GB de RAM nos trajo hasta aquí. Gracias por todo, mi vieja amiga. Ojalá hubieras llegado hasta el final de la guía del mentor. Sin duda, nunca te olvidaremos. Adiós, PC. ¿Dónde estará? Hola señor gato, ¿tú lo has visto? Seguramente estará viajando por el mundo. Nadie sabe dónde se encuentra señor perrito. Hey, tú ya deja de grabarme que no me gusta. Te voy a traer una rata a LB. Ah, aquí estás. Unas últimas palabras de tu parte, gran señor perrito. Olix, jejeje, soy el señor perrito. Todos estamos tristes, pero ni modo. Yo soy señor perrito. Por si no me conocían, jejeje, yo la youtubí. Marco saca los gansitos. Que nos vamos de lolis.